Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, lanza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la. Vida y tus razones, tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto.